FI врем! vuelve, vuelve Son Patos, bienvenidos a DeadCenter pero con un filtro de sanfter como si fuera en la tarde Otro con Meire, subjetor y dos más, dos random más, que han entrado a ver. Cosas que he agregado últimamente a mi colección de mods son sonidos, aspectos de sonidos, aspectos especiales, de zombies, etc. Así que van a escuchar la diferencia de los zombies en sí, cuando vienen a la horda, del tag y la witch. El boomer creo que también. Así que, let's go. Ah, una última cosa más. Quiero agradecer a los que, a los suscriptores que han llegado, han colaborado, mejor dicho. Han colaborado con el Yape. Ahí mando el, como podrán observar, ven en el QR, el Yape o el Plink, para que puedan colaborar. Y posteriormente va a aparecer también el QR del Paypal. Bajad todos por la cesta. Recarga. Para de una vez. Para de una vez. Para de una vez. Para de una vez. Quién sabe qué es eso. Quién sabe qué es eso. Qué coño. El de Seguo. Aja. Dale al botón. por lo que veo este Mbapa se ve más difícil es lo que más oscuro y no se puede ver a simple vista hay que hacer un esfuerzo adicional para verlo esto no me gusta venga no paréis me has dado otra vez no me hagáis salir a por vosotros esperad voy a ver cómo funciona el cacharro este no amareis lo perdiz adentro la verdad que error es muy bajo se teletransporta, yo lo hago yo lo hago, yo lo hago pero pucha, si va a estar así toda la campaña va a ser una carga eso es lo malo cuando pruebo estos mapas entran cualquiera y más rápido que entran cualquiera pero es lo que hay, invité a suscriptores pero no se han podido entrar fresh no, vivió aquí y está dando suerte mister I don't like your attitude it's really awkward if I get a shit about your feelings you mean an asshole may have worked before but you can change that tune now a qué esperamos, vámonos le carga recarga recarga coach, no me dispares recarga we gotta get over that bridge me disparas me 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 a me me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Oh, oh, oh! Le hadis el estampado de entrar a la Soul. ¡Suscríbete al canal! Ah, quédense alejados de esaLED. ¡Coach, be nice! ¡M clotov aquí! ¡No vamos a retirar mis armas! ¡Atentos! ¡Tenéis que dispararle! Cuidado! ¡Oh! ¿Qué es eso? No hay idea, pero no creo que es para mí. Entonces, eso es un tanque, ¿eh? ¡Jesús, esa cosa es enorme! ¡Paya, tíos! ¡Tenemos minas láser! No voy a usar este botín. ¡Jajajajaja! ¡Ahhh! Espero que no os importe. No tenéis mucho tiempo. Voy a dar unas armas y subir. Ya se sugeré con el resto. ¿Seguro que vais al centro comercial para que os rescaten? Pues la carretera está bloqueada. Tengo las latas. ¡No! ¡Atención! 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 en la news. Parece que Rose ya se puso las pilas, ya está menos bajo. Saludos para Facundo, que el día de ayer me pidió una ayuda por Left 4, sé cómo no kikearlo, expliqué todo cómo funciona, cómo funciona la vida y cómo debería solucionar ese problema. Todo a través de la curva de aprendizaje. Bueno, Facundo, espero que dejo a ir. Buscar el centro de evacuación y los restaurantes. Doctor Nick, al rescate. Toma, a mí me hace falta ver los locos. Atentos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 해 caros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Granada! Hay un joker. ¡Me estaba volviendo majada! ¡Tenemos armas! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Granada! ¡Bien! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien! 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 ¡De carga! ¡Ya! ¡Oh, sí! ¡No nos van a salvar! ¡Me da la sensación de que aquí no nos va a la rescate! ¡Bien! 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 Vale, el centro de evacuación está abandonado Y estamos en medio de un edificio infestado de zombies El lado bueno, que la vamos a apaginar Si buscáis ideas, dejad de buscar Yo tengo una buena Escuchad, ese cartel dice que puedes sacarte una foto Con el coche de Jimmy Gibbs Solo debemos encontrar Redustar combustible y la cerramos Vale, plan A, buscar ese coche Plan B, esperar aquí y palmarlo Recordad, no tienen el depósito en las ferias de coches Tendremos que buscar combustible Cuando se abran las puertas, a correr Vamos a encontrar un gas can Lo tengo Lo tengo que buscar Aquí hay más can ¡Trabajé más! ¡Los más canes! 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 ¡Necesito ayuda! ¡Recarga! ¡Gracias! ¡Cubrirme! ¡Que me cure! ¡Vamos, gasolina! ¡Vamos! ¡Luchad entre vosotros! ¡Lo tengo! ¡Solo tres más! ¡Perseguid a estos podridos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al cacier con él! ¡Dale! ¡Dale! Mira, nunca apareció el tank. Así que ellos deberían darle el logro de... de llenar todas las gasolinas antes de que aparezca el primer tank. Hay un logro por eso. Si no les aparece, vea, ahí está. Primera posición. De nada. Ese logro te dan porque... te vas del centro comercial antes que aparezca el primer tank. Bueno, es decente. Lo jugamos en experto en la final. La verdad es que... Sí. Normal. Le agrega un poquito más dificultad, pero igual sigue siendo normal. No escala a nivel intermedio. Así que bueno. Nos vemos en la próxima a tu amigo el gato. Bye.